El problema de la desnutrición Puebla, Notimex, en México se desperdician 20 millones de toneladas anuales de alimentos, lo que representa un costo aproximado de 25 mil millones de dólares. Aseguró el director de desarrollo de la consultora RAP, Richard Swanel. Al participar en el decimoquinto foro global agroalimentario, organizado por el Consejo Nacional Agropecuario, NAH, señaló que aquella cantidad es preocupante por la creciente demanda de alimentos, ante un número cada vez mayor de la población para 2030. También se tienen a millones de personas que viven en pobreza alimentaria y sufren algún grado de desnutrición, apuntó el especialista, quien recordó que a nivel mundial la cifra asciende a 1.300 millones de toneladas de alimentos que son desperdiciados. Refirió que se requiere una superficie similar a la de China para producir la cantidad de alimentos desperdiciados cada año, cuyo costo es de 940 mil millones de dólares, y es más o menos dos veces a los ingresos de Walmart, manifestó. Sonel recordó que las frutas, vegetales y productos de panadería son los que más se despilfarran en términos de toneladas, mientras que en México ocurre algo similar con los perecederos. Con base en datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, explicó que la mayor cantidad se desperdicia en la cadena de agricultura y transportación en los países en desarrollo, y en casa en aquellas naciones desarrolladas. Ejemplificó que en el Reino Unido se echan a perder 10 millones de toneladas al año, de las cuales 70% corresponde a los hogares, e indicó que este país puso en marcha una estrategia, y logró reducir 19% el problema.